El malandro mami Por acá la vida no es color de rosa Se me hace calabaza la carroza Acá no hay reina, princesa, ni esa cosa Acá todas las pibitas son hermosas No traigan cuentos de hadas ni mariposas La piba tan repilla esa cosa No le cabe el chamuyo, poesía y prosa Juntito, casa, quinta, barco y joya También negra la colo y la que sale oxígena La gordeta, la flaca y la que hablao del burimar La bolenta, la que habla como le sale y la ubica La que anda con todos los pibes y la que nunca da En fin, son las guachas del cut De vestido de lomba o bollera Alquila el salame al bolú Los sacan a la chapa pa' afuera La guacha mueve el toto La guacha mueve en el toto Ese ya igual fue Con ella igual fue Digo lo que siento porque intento Ser fiel a mi misma matando todos los complejos Compongo canciones porque si no lo hago muero Mi mundo es el arte Sácame la música si quiere matarme Como quitarle el mar al marinero No, no es por el dinero, no Estamos activas con la cista Somos fuego y lo demostramos en la pista No me paro nadie, soy como el paracaidista Siempre corriendo riesgo, adicta a la adrenalina Nadando en el beat boy Vengo con estilo Mi flow te parte el coco, lo traigo en vinilo Tengo el groove en la sangre y me gusta bailar también Voy a quedarme a mover con la piba hasta el amanecer Hablo y digo lo que quiero Y me visto como quiero Con mi cuerpo lo que quiero Y si quiero también lo muevo La guacha mueve el toto La guacha mueve en el toto Ese ya igual fue Son ella igual fue La guacha mueve el toto La guacha mueve en el toto Ese ya igual fue Son ella igual fue En fin, son la guacha del hood De vestido de lomba o bollera Al gil, al salame, al volu Lo sacan a la chapa pa' afuera Tengo el groove en la sangre y me gusta bailar también Voy a quedarme a mover con la piba hasta el amanecer La guacha mueve el toto La guacha mueve en el toto Ese ya igual fue Son ella igual fue La guacha mueve el toto La guacha mueve en el toto Ese ya igual fue Son ella igual fue La guacha mueve el toto La watcha mueve en el to-to-to-to Ese ya igual fue, son ella igual fue La watcha mueve en el to-to-to La watcha mueve en el to-to-to-to Ese ya igual fue, son ella igual fue Igual fue Es mala junta, mami Con Valentina Klox Diz Ese ya igual fue La watcha mueve en el to-to-to-to La watcha mueve en el to-to-to